99 empiezo la remontada otra vez ahora se están poniendo las cosas como debería de estar de inicio madre mía, perfecto ole, si señor, si señor, si, 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 si si, si, no, se ha caído, mierda, puta vida si, si, si no ole que suerte, babo mierda, la puta niebla la he podido salvar de momento que no veo, tío que se te caiga todo antes que a mi, tío no, tío, no me queda una puta vida aguanta, aguanta, he perdido me caigo en la puta, tío no, yo he perdido antes no, pero a mi me quedaba solo una y a ti dos vidas pero se me habían caído un montón de piezas si, pero si se caen de golpe solo cuenta una el problema es que se caigan le dan dos a una se caen esas dos y la que le ha dado cae después entonces te cuentan dos vidas de golpe bueno, diez nueve ganas tú ay pilla de novatía al principio, pero los pros siempre me destacan pilla de novatía venga, ah, si, si si señor pero donde pongo esta mierda, tío me ha pasado lo mismo, tío uff no, no, no que hará esto ay, no lo puedo encima buah jajaja ostia, el cementerio, tío no buah buah, ya has perdido ole, si señor que has hecho? se acabó de empezar jajaja se me ha desmontado ahí si señor diez diez es todo como es, a lo mejor de cincuenta o que? si adoteo vente partidas bueno, vente más todas las que hemos jugado en la anterior los otros modos de juego no no, tío, baja perfecto no que me vas a dar? no, no puedo moverla, tío ah, ni me ha venido en perfecto otra, ¿por qué? ya le he pillado truco a esto del cementerio no no, no, no me lo de grande no me lo de grande perfecto no, se me ha caído no 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 he perdido, tío tío mira, se me estaba cayendo todo, tío se me estaba cayendo todo mira, aún la estaba ahí ya volando por el puto cementerio, tío hasta el sumado del puto cementerio ¿como vamos? perdona diez diez, no? no, diez diez íbamos antes tú te pones de más 11-11 vamos Una Uh, que falso odio. Vale, me quita una pieza que no quería quitar. No te me caigas. No tío, ¿pero por qué te caes? No, se me ha dado con el... perdí. Me he dado con la pieza de cementerio. Me he dado con el cementerio. 12-11. La última, sigamos. Si empate hacemos desempate y sigamos. Vamos a hacerlo a 15, pero no es que llegue a 15. Damos 12-11. No hay nada. Hijo de puta eso, ¿no? No, que se me caen dos piezas y se para. Pfff, me ha cagado. ¿Cómo se me cayó eso? Le he tirado tarde, tío, eso. No hay nada. 13-11. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! Bueno, siempre duele más perder juego estando a punto de ganar, ¿no, José? Eso no pasará. Muere uno. No, a ver que me va a hacer. Vale. Perfecto. Hostia, ahora está no, tío. ¡Buah, la cagada! ¡Ule! ¡Se va a colocar! ¡Ule! Es que tiene suerte esta traición, tío. No. No me pongas eso, tío. ¡Buah! La puta nube de mierda. Vea. Dos. Ya he perdido. No, no puedo colocar esto. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que mal, tío! ¡Aú, no te la victoria! Voy a tener que jugar por internet, porque me aburro. 14-11. Es tan viejo. Es tan viejo. Siempre me equivoco, no se lo que es nunca Uah, la cava Ole Ole, la clava con el cementerio Antes era perfecto y ahora la he cagado, ¿no? Osea, antes era la caga y era perfecto No No Uff No Vamos, si señor, toma No, no, mira como estas Jajajaja 14-12 ¿Qué tal se siente con el cubillo ahí aprieto ahí de que vas a perder? Tienes dos partidas de margen todavía Sac contigo Cabrón Soti, hay que ganar una ya cripción ¡Suscríbete al canal! Oye, te digo una cosa, ¿eh? Esto se le llama perfección, chaval. No me la tires aquí, no me la tires aquí. Bien. No, ahora ha cagado, tío. Se me han caído dos piezas. Voy a salvar una. Vamos. No. No. Lo he salvado ahí. No. No, tío. ¡Sí, señor! ¡Toma! ¡Vamos! Mira, mira, perfecto, chaval. Perfecto. 14-13. Esto ya lo hace hecho. 14-13. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo tengo que ganar una paz para igualar. ¡Ah! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡El cubito! Vamos a poner aquí. Esto... ¡Un poco aquí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Está aquí! ¡Un muro salvado, tío! ¡No! ¡Bah! ¡No me la tires! ¡Guay! ¡Uf! No sé qué has hecho. ¡No me la puta ni enla, tío! ¡Hijo de puta! ¡Se me ha caído la primera ya! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Se me han caído dos! ¡Se me ha caído! ¡Mira, mira! ¡Estoy a una! ¡Sí! ¡Se me ha caído! ¡Esperate! ¡Lo mejor sabes casi! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo está eso! ¿Sabes qué es lo mejor? ¡Que se me ha caído una sola! ¡Y me ha contado como tres piezas! ¡Me cago en mi vida, tío! ¡Y mira! ¡Es que lo llevaba bien! ¡Perfecto! ¡Me cago en mi vida, tío! ¡Me cago en mi vida, tío! ¡Me cago en mi vida!